¡Wow! ¡Se cansaron! ¡Sí o no! ¿Dónde está la machita masalera? ¡Levanten la mano! ¡Levantamos la cerveza! ¡Dónde está la rica cervecita! ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡Qué maravillosa la gente que está presente! ¡Esa noche maravillosa! Aunque llueve, no llueve siempre presente ¡Sí o no! ¡Claro! Ya está presente también Filipe Ascatari para ustedes A poco más larguito el viaje pero ya llegamos La cosa que estamos cumpliendo el trabajo ¡Cumpliendo con ustedes! ¡Ah! ¡Si o no coleguita! Ahí la gente que está presente, que está compartiendo La rica cerveza que dijo Ahí está la cervecita por ese lado señores A ver, yo quiero saber ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba! ¡Ay o no hay! Por si acaso, hombre que no está tomando cerveza ¿Qué es? Es un cochino dice por acá Así como... Mi estimado el Tucán por ese lado, ¿ah? ¡Si o no! ¡Si o no! ¡Si o no! ¡Señores! Vamos a continuar con la música señores Coquitamos con más canciones pcrs ¡Para ustedes gozarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrllss… ¡Pini! ¡Pini! ¡Dos! 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 ¡Una cosa de loco! ¡Sí, sí! Dímelo, ¿sás? ¡Puera, dímelo! ¡Si me amas! ¡Oe! ¡Vos solo estás jugando conmigo! ¿Qué razón? Dímelo, por favor ¡Pomedese a las mujeres, eh! ¡Mira, mira, manos en tus bolsillos! ¡ Ambos sí! ¡Arriba! ¡Gracios arriba! ¡Gracias! ¡Malmas arriba! ¡Malmas en tus bolsillos! ¡Non sí, ya 99! ¡Muévete! 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 Una bendecida, mujeres Una bendecida, hey, hey Y sabes que tu ser no es la verdad Que estoy enamorada de tu amor Tan solo que me digas, dame Si estás en la esperanza es contigo Si no paga la pena la pena Porque tanto daño me hagan Si no paga la pena la pena Porque tanto daño me hagan Una bendecida, mujeres Una bendecida, hey, hey Si ya no me amas Si ya no me quieres Tan solo dime la verdad Dímelo, dímelo por favor Dímelo, dímelo por favor Una bendecida, mujeres Una bendecida, hey, hey A veces mis amigos, a veces Quédate conmigo por siempre Cuéntame a mi amor Cuéntame, dos Pero también pasada De ti, de ti, de ti, de ti Una bendecida, hey, hey, hey Una bendecida, hey, hey Y me sirve a corazón Si tú me quieres Si tú me quieres, si tú me amas o no Pero la verdad, yo no chonera Yo ya no te quiero Así como ella Y me sirve a otro ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cervecita? Me gusta la llave, me gustas tú, me gusta la cerveza, me gustas tú, me gusta bailar Me gusta el cerro, cuatro, dos, una bendecida a la mujer, una bendecida Deciré que tu ser no es la verdad, estoy enamorada de tu amor, tan solo que me dijiste una vez Si es que tengo esperanzas por ti, sino para alejarme la voz De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Porque tanto de amor me la volvió, necesito para alejarme la voz De ti, de ti, de ti, de ti, de ti Porque tanto de amor me la volvió, una bendecida a la mujer, una bendecida ¡Hey, hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Zapatelito! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Habé! ¡Vamos a ver! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Una mano pasada! ¡No les da lo pasantes! ¡Cómo vale la pasada! ¡Si arriba! ¡Buenos! ¡Salud! ¡Muy enero! ¡Buenos salud! ¡No, no, no, no! ¿Sí o no? ¿Dónde están los varones trabajadores que toman con su plata? ¡Arriba! La mierda, ¿cuánto? Unos tres, cuatro nomás. Y le rostras que son. ¡Salud, amigos! ¡Salud, mi gente maravillosa! Hay que tomar, hay que brindar. ¡Ah, ya! Hoy queremos saludar a la familia Vilca. ¿Dónde está la familia Vilca? Están presentes, si no nos ayudaron, Florentino Vilca. Muchas gracias por ese cariño. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Saben lo que se dice? Ahí está la gente más alegre por ese lado. ¡Oye! Quiero saber ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, o no! ¡Ay, no pasa nada! No pasa nada con las mujeres, papá. Así son de la vida, Ios. ¿Y dónde están los varones? A ver, ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los machos alpas? Así como yo. Estarán presentes por ese lado. Señorito. A la gente linda que se vino desde ese barullo, me dice. ¿Dónde están ellos? A ver, la gente linda. Y los amigos de Chayapata. ¿Dónde están ellos? Levantamos las manos arriba. ¡Qué bonito! Esta canción vamos a interpretar, claro que sí, a la autoría del señor, del maestro, de maestros, Jujito David. Delirio, ¿sí o no? Esta canción para todos los comerciantes. ¿Dónde están los comerciantes? A ver, ¿ahí o no hay dónde están los comerciantes? ¿Hay o no hay dónde están los comerciantes de corazón? La gente que se levanta a las 4 de la mañana para ir a vender y llevar el pan de cada día a la casa, ¿sí o no? Esta bonita canción dedicada para ustedes con sabor, interpretación original de Timi Bracatari, a la autoría de Hugo Damín, delirio, señores. ¡Ahora sí! ¡Y esto es! ¡Fini, mini, brás, brás! ¡Ahora sí! ¡Fini, mini, brás! 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 Más herida, más herida Te mando mi corazoncito Buenas tirito, guay Guay más arriba Brazos arriba Guay más arriba Guay más arriba Buenas mis paneras, regalito Buenas mis paneras, regalito Buenas mis paneras, regalito Ahora, una vuelta hacia caceritas Una vuelta hacia caceritas Siguen comerciante Y me levantan las mallanitas Para llevar n 잠깐 A todas las ventas Llevando mi merco Para mis caceritas Pregunta a caceritos ¿Qué cosita quieres comprarme? Te vendo mi cariño a mi corazoncito Te vendo mi cariño a mi corazoncito Día tras día puñapando por el sujeto de mi casa Llevando en mano a mis hijos que con cariño me espera Día tras día puñapando por el sujeto de mi casa Llevando en mano a mis hijos que con cariño me espera Una vez así se va a ser indes ¡Una vez así se va a ser indes! ¡Huevanse! 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 ¡Sabor! ¡Muérganos! ¡Huevan las caserillas! ¡Una vez eran comerciantes! ¡Huevan ese no verás todo! ¡Gual más arriba! ¡Brasos arriba! ¡Gual más arriba! ¡Huevan los needles! ¡Huevan la historia! ¡Huevan las piernas! ¡Huevan las piernas! ¡Huevan la historia! Ahora, una bendecita caseritos, una bendecita caseritos Yo soy comerciante y me levanto en las mañaditas Para llevar mi merda a todas las ventas Levanto mi merda para mis caseritos Pregunta caseritos, que cosita quieres comprarte Te vendo mi cariño, con mi corazoncito Te vendo mi cariño, con mi corazoncito Día tras día voy viajando, por el sufrido de mi casa Levanto el pan de mis hijos, que con cariño me espera Día tras día voy viajando, por el sufrido de mi casa Levanto el pan de mis hijos, que con cariño me espera Ahora sí, por esta gran cerebraza Por esta gran cerebraza Por esta gran cerebraza Salud, salud, salud Salud, salud, salud Salud, salud Muéllalo Ahora sí, no hay ninguna vez que te ha besado Día tras día voy viajando, por el sufrido de mi casa Levanto el pan de mis hijos, que con cariño me espera Día tras día voy viajando, por el sufrido de mi casa Levanto el pan de mis hijos, que con cariño me espera Una bendecida, una bendecida, una bendecida, una bendecida Muévanse, muévanse, muévanse Muévanse Te vendo mi cariño Te vendo mi corazoncito Que cosita quieres contarte Muévanse 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 Puerta san río Real sa au Un así Puerta del ci Puerta del ci Puerta del ci Sal du Salud con la cerveza. ¿Dónde están las cervecitas, señores? ¿Dónde están las caseritas? ¿Dónde están los comerciantes? Levantamos las manos. ¿Dónde están mis caseritos? Arriba las manos, están presentes por ese lado. Oye, queremos saludar a nuestros grandes amigos. Sonido profesional, Poli Master. ¿Dónde están mis amigos? Esa mancha, ahora vas a por ese lado. Con cariño, por mi amigo Poli. Allá, qué bonito, está por ese lado. Toda la gente más alegre, ¿sí o no? Claro que sí. Ahí está Poli por allá. Salud con la cervecita, papá. Salud, salud. Marajoncho por allá, de igual manera, con cariño. Ahí está Juancito, qué bonito. Ahí está la gente más alegre por ese lado. A ver, yo quiero saber quiénes dominan esta noche los hombres o las mujeres. A ver, los hombres que dominan en casa, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están los hombres que dominan en casa? ¿No pasa nada? No pasa nada, dice. Y las mujeres que dominan en casa. ¿Dónde están? A ver, arriba las manos. Las mujeres que están en casa. A ver, ahí está por ese lado. Eso, Johnito. Oye, ahí está la gente más alegre por ese lado. Las mujeres que dicen, arriba las mujeres, ¿sí o no? Y encima los varones. Así tiene que ser. Eso, Johnito. Ahora sí, David Chin, continuamos con la música, seguimos con vacaciones. Porque la gente se viene a bailar esta noche, ¿sí o no? Ahí está. ¿Dónde está Juan Carlos? La señora Vilma Coca. ¿Dónde están también los familiares? ¡Huellas arriba! ¡Eso! ¿Dónde está el vicepresidente Guido Vilca? Y la señora Zulma Guido Vilca. Oye, para los amigos de la empresa linera y Lapa de Porco, ¿sí o no? ¡Eso! Johnito, ahí está por ese lado, ¿ah? Me está bien, gracias a las filmaciones. JOL Producciones. Ahí están los amigos de JL Producciones, con cariño, papá. Registrando, Tolito, lo que está pasando esta noche, ¿ah? No hay más. Los amigos de JL Producciones. Ahora sí, y esto es... ¡Fini! ¡Fini! ¡Fras! 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 Ahora, ahora besame, y díselo, papá. ¡Sí, sí! Contigo perdí mi tiempo, tanto de haber, pero para qué. ¡Fras! 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 Me encanta el sol Cuando afuestro que quiero de que no te fueras de mi Pero antes de comprendir contigo perdí mi tiempo ¡Venga yo! No te puedo decir Pero ya me cansé Otro amor ya encontraré Que me quiera de verdad Me contiendo Ya no lloraré Me dejaré, me lo sufriré, mi dolor se acabará, en relación a otro día, que te vaya bien. ¡Baila! ¡Baila! ¡Sí! ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde? ¡Gracias! 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 ¡Ocho, Bolivia! ¡Kabara! ¡Ven amigos! Me puedo decir eso que voy a vivir, que nunca tuve tu amor, me lloraré, me resistiré, aunque me muerra de dolor. Me puedo decir eso que voy a vivir, que nunca tuve tu amor, me lloraré, me resistiré, aunque me muerra de dolor. Ahora si, una vez desde que las mujeres, una vez a la silla, eh, eh, eh Si, si, sabor Qué rico señores, se baila Dónde está la gente más alegre Suavecito, 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 suavecito Así se baila, así se goza Baila, baila Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba Muévase, muévase Muévase, muévase Sabor, sabor, sabor Muévase, muévase Muévase, muévase Sabor, sabor, sabor Sabor, sabor, sabor Pi, 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 pi Sabor las manos hacia arriba ¡Argos del río! miramos a seguirla ag customize los brazos hacia arriba Vamos al río Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Vamos a las manos Sabor Wow, qué bonito Los vamos, ¿sí o no? Ya nos vamos Gracias, mi gente, ya nos vamos Y ya nos vamos Acostumbrando a bailar Gozar, tomar Qué mal pensados son ustedes Toda la vida ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Arriba! Levanten la mano ¿Dónde estamos los solteros? Así como nosotros solteritos Vírgenes ¿Estás solterita? Ya no, posadita Bienvenido Para la gente mariosa del fondo, ¡salud! También gracias a filmaciones JN Producciones Gracias, gracias, gracias Sonido Ahí, ahí, ahí Ahí ya Ahí está la gente Va a saber esa mancha bravaza Por ese lado Los amigos de sonido profesional Polimaster Polimaster ¿Dónde están ellos? A ver, levantamos las manos arriba Está presente por ese lado, ¿eh? Ahí está mi estimado Poli, ¿eh? Con cariño para vos, papá Los amigos de JN Producciones, con cariño Ahí están los amigos de JN Producciones Con cariño para ustedes Con cariño para ustedes Oye, para mi gran amigo Para mi amigo del alma Santos Vidal ¿Dónde está Santos? Ahí está por ese lado Para mi amigo Para mi amigo Para mi amigo Para mi amigo Con cariño para ustedes Los amigos de Polimaster Con cariño para ustedes Los amigos de la empresa minera Quillapa Allá en Porco Con cariño Ahí está por ese lado Muchas gracias por ese cariño, ¿eh? Toda la gente va a saber Que está presente aquí con nosotros Para compartir De una buena música, ¿sí o no? Claro, yo sí, señores Ahora sí Continuamos con la música ¡Vengan así! ¡Vengan así! ¡Viesto! ¡Vení! 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 ¡Vená! ¡Vení! 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 ¡Ven! 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 Saludos, saludos, arriba, arriba, chiquitas. Y la palomasa de Juan Carlos, firma, coca. Me dices que me querías, me dices que me amas, solo vuelvo a mentirar. ¡Fuera mentiras! Me dices que me querías, me dices que me amas, solo vuelvo a mentirar. ¡Fuera mentirosas! ¡Fuera mentiras! Ya no vuelvas a muerder, ya no vuelvas a llamar. ¡Fuera mentiras! Ya no vuelvas a muerder, ya no vuelvas a llamar. ¡Fuera mentiras! ¡Fuera mentiras rica, me dices que me amas, solo vuelvo a mentirar! ¡Buenas gracias! Me dices que me querías, me dices que me ama Solo puedo mentirar Me dices que me querías, me dices que me ama Solo puedo mentirar Que no vuelvas a buscar, que no vuelvas a llamar Que no te quiero más Ya no vuelvas a buscar, que no vuelvas a llamar Que no te necesitas, que no te quiero más ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba la cerveza! ¡Salud! ¡Salud por él! ¡Salud por él! ¡Salud por él! ¡Salud por él! ¡Eh, me dices que me querías, me dices que me ama Solo puedo mentirar Me dices que me querías, me dices que me amas, que no solo vuelvo a mentirar Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas a llamar Porque ya tienes esposa, porque ya tienes que ser, ya no te quedo Ya no vuelvas a buscarme, ya no vuelvas a llamar Ya tienes esposa, porque ya tienes esposa, porque ya tienes esposa, porque ya tienes que ser, ya no te quedo ¡Fue así! ¡Sí! ¡Fue un buen asiento! ¡Todos! ¡Una bandecita! ¡Todos! ¡Una bandecita! ¡Todos! ¡Aquí ya! ¡Sabor! ¡Una bandera mentirosa! ¡Todos! ¡Pon tableros! ¡Levanten las manos que sean sinceras! ¿Dónde están los hombres sinceros? ¡Arriba! ¡Voy! ¡Todos! ¡Todos las mujeres! ¡Arriba! ¡Todos los varones! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba con la cervecita! Corallo... Corallo... Voz a los ángeles... Ya lo hago así... ¡Samor! ¡Samatio! ¡Hey! ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las puertas? Lo guardo salió antes de... Los brazos se arreglan, los brazos se arreglan Los brazos se arreglan, y aquí, allá, 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 y aquí, allá Sabor Ahí está la gente más alegre por ese lado Oye, creo que la gente de Oruro, la gente que está presente acá con nosotros se ha cansado La gente linda que se vino desde Potosí ¿Dónde están ellos? A ver, ¿dónde están los potosinos? Ahí está por ese lado, con cariño con ustedes, los amigos de Porco están presentes por allá Con cariño con ustedes, ¿ah? A ver, la gente que está tomando esa rica cerveza, ¿dónde están? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cerveceros? A ver, los varones que dicen Somos borrachos, pero buenos muchachos, ¿sí o no? Así tiene que ser, ¿ah? ¿Y dónde están los cheleros? Los cheleros que dicen, somos cheleros, pero siempre sinceros, ¿sí o no? Así tiene que ser, ¿ah? Con cariño para ustedes, Dadichi está por ese lado, ¿ah? Claro que sí, siempre saludando a los pasantes ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están ellos? Quieren ver a Juan Carlos y la señora Vilma Coca ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor Juan Carlos? Ahí, claro ¿Dónde está la señora Vilma Coca? ¿Sí o ya no? Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, vicepresidentes Guido Vilca, ¿dónde está? Guido Se fue ¿Dónde está la señora Zulma? ¿Está presente o no? Ahí está por ese lado Ahí, amigo El payasito de Buracato, cariño, ¿ah? Ahí está Esa mancha bravaza de Contocir, ¿sí o no? El popular payaso ¿Sí o no, Mario? Ahí, ¿ah? Qué bonito, ahí está por ese lado, ¿ah? Para el amigo Juancho, ¿dónde está Juanchito? Por ese lado, con cariño para ustedes Para toda la gente que está presente aquí con nosotros Para compartir Estas bonitas canciones Este bonito show preparado para ustedes, amigos Gente linda de Olía Muchísimas gracias A la gente linda que está presente aquí con nosotros Para compartir, ¿sí o no? Felices carnavales 2024 Espero que lo estén pasando muy bien, ma Espero que lo estén pasando de bien No tomen mucho, por favor, no tomen mucho Siempre con precaución Todo en exceso hace daño, ¿sí o no? Y, por supuesto, usen protección, por favor Usen protección, lo más importante, ¿ah? Claro que sí Ahí va Mi estimado David Chin Vamos con la música Lo regreso Seguimos Seguimos Buen canto, señores Este exitazo para la gente maravillosa Para el que baila, para el que goza Vamos a bailar, vamos a gozar todos Y ahora, seguimos, señores Ahí está el escenario Fili Bras Catani De negociaba Pauli Ahora sí Y esto es... Fili Bras Catani 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 Fili application Fili cooperation Si aún estás llorando, si aún estás sufriendo, será por borracho, por traicionero y lujeriego, por eso te dejé. ¡Buenas ganas mentirosas! ¡Sí! ¡Siempre lo dicen eso! ¡No lo dejan! ¡Siegan a Chiquito! ¡Así son ellas! ¡Así son de la vida! ¡Buenas ganas que lloraron por el amor! ¡Es la vida! ¡Buenas ganas! 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 ¡Buenas ganas La Cerveza ¿Dónde está la Cerveza? ¿Dónde está la Cerveza? ¿Dónde está la Cerveza? ¡Dónde está la Cerveza! ¡Salud, Vanessa! ¡Willy! ¡Aquitados de Chafer! ¡Seguimos! ¡Una bendecita, mujeres! ¡Una bendecita! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Si no eres así Si no eres así ¿Será porque me amas? Si no eres así Si no eres así Si no eres así ¿Será porque me amas? Si no eres así llorando ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te amo? Si no pensas en mi boca ni una Si no eres así llorando 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 Por qué te amo? Come aquí a ti Si no eres así llorando Oros hijos Si no eres así llorando Si no eres así llorando Si no eres así llorando ¡Sasas! ¡Sabate a ti! ¡Sasas! ¡Sabate a ti! ¡Oye! ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias a Justice! ¡Que nos sal crowd! ¡Simple2! ¡Dimene, dimene, dimene, dimene! ¡Sahorr! Allá. Creo que la gente linda que está presente acá con nosotros se ha cansado. O le falta cerveza, diga nomás. Diga nomás si falta cerveza. No, mentira. Ahí está, ahí está la gente que está tomando esa rica cerveza por ese lado. Con cariño para ustedes. Para los pasantes de 2024, donde están ellos a ver. Allá. Toda la familia Vilca está presente por acá con nosotros. Ahí está la familia Vilca, con cariño para ustedes. Toda la gente que está presente aquí con nosotros para compartir esa bánica música, ¿sí o no? Ahí está para los amigos de JL Producciones. Con cariño para ustedes. Registrando todo y todo lo que está pasando esta noche. Así que, hombres, si no han venido, con permiso, cuídense nomás. Hay que tener más cuidado, ¿sí o no? Así tiene que ser, ¿ah? Para Willy Producciones, ahí está por ese lado, ¿ah? No seremos grandes, pero los tenemos grandes, ¿sí o no? El corazón, el corazón. ¿Sí o no? Eso. ¿Dónde está Juan Carlos? La señora Vilma Coca. Ahí está, los pasantes, qué bonita. Salud. Claro. ¿Dónde está la gente? Arruro, arriba. La gente de Potosí. ¿Dónde está? La gente de La Paz. Los amigos de La Paz. La gente de Huachacaya, Zavaya. Allá. Toda la gente que está presente esa noche. La gente linda de Chayapata. Ahí. Ahí. Ahí está, los pasantes, a ver, levantamos las manos. Qué rico la cerveza de Potosina. La riquísima. Ahí está, por ese lado, ¿ah? Oye, por acá nos dicen que tenemos una cumpleañera esa noche, papá. Una quinceañera, me dice, ¿ah? La señorita Daniela. ¿Dónde está la señorita Daniela? ¿Está presente acá con nosotros, o no? A ver, para la cumpleañera, una adenita, por favor, papá. Una adenita, por favor. Ahí, aquí, aquí está. Santacito, 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 por favor. ¿Dónde está? Acá, acá en escenario, acá en escenario, ¿ah? A ver, a ver, ¿dónde está la quinceañera? Ahí está, por ese lado. La señorita Daniela. Allá. Qué bonito. Hay que darle pasito, dice, por acá, con cariño, ¿ah? Eso sí. Muchísimas felicidades a la señorita Daniela. Daniela, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? Daniela Guayas, me dice con cariño. Qué bonito. Tenís cumpleaños. Quince añitos de vida. Qué bonito, ¿ah? Por lo tanto, vamos a complacer con una adenita para la señorita Daniela. Así rápido nomás. Señores, esta adenita suena así de esta manera. Ahora díselo. Felicidades, ya está. Que sople la velita, que sople la velita, y que pide un deseo. A ir a la una, a las dos, a las cinco, tres. Por favor, sopla la velita. Señorita Daniela. Qué bonito. A ver, ¿cuánta gente quiere que muerda la torta? ¿Cuánta gente quiere que muerda la torta? A ver. ¿Cuánto, cuánto? Levanten las manos. ¿Dónde estás? Eso, que muerda la torta así. A ver. A la voz de tres, por favor, ya. A la una. A ver. A ver, te siento la velita, la velita, por favor. A ver, si no, se me trae a la nariz, ni si no, mentira. ¿Sí o no? A ver. A la una. A las dos. A las cinco. A las cinco. Tres. Uy. Uy, uy, uy. Yo igual quería comer la torta, oye. Una, dianita, por favor, dianita, más. Una, dianita, más. Ahora. Felicidades. Y hasta. Salud. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, señorita Daniela, por ese lado. Mientras. Eso, dianito, deseaba lo mejor. Espero que lo estés pasando bonito. ¿Sí o no? Una, dianita, más me dice por acá, por favor. Esa, dianita, suena para ti, señorita Daniela. ¡Suena! Así de esta manera. Feliz cumpleaños. Felicidades. Y hasta. Salud. Gracias. Ahora sí. Ahora sí continuamos con la música, señores. La gente quiere bailar esta noche, ¿sí o no? Señorita Daniela también enseguida nada más se va a ir a lavar la... La carita y se viene al escenario a bailar con nosotros, ¿sí o no? Qué bonito. Ahora se viene la música, señores, para ustedes. Suena así de esta manera. Díselo. 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 ¡Bras, cantarí! A ver, ¿sí o no? A ver, ¿dónde está la gente que está tomando sorrita cerveza? Salud con la chalita, señores, salud. Señores, filibra Katari, para ustedes con cariño. Ahora, díselo. Ahora, díselo. Cuando saldrá. ¿La cabeza? Si no no красивas. ¡Bras, garante! ¡Bras, garante! ¡Bras, garante! ¡Bras, garante! ¡Somosinos! ¡Somosinos! ¡Una bendecida! ¡Una bendecida a las mujeres! ¡Una bendecida! ¡Una bendecida! ¡Una bendecida! ¡Así! Yo diame de verdad Yo también Te entregué mi corazón Pero no Nunca supiste responder a mi amor ¡Una bendecida! ¡Una bendecida! ¡Brazos arriba! ¡Una bendecida! 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 Una vez en el cielo eres Una vez en el cielo Baja que vas Te deseo, la flor Espero que muerdes Un amor mejor que yo Un amor como mío No sé ahora no encontrarás Tan pura y sencilla Que te quieran de perder Cuéntate para Dios, sí, sí Gracias a Dios, sí, sí Yo te amé Y tú te amas Comence Te entregué Sin tu gracia que amé Te darás a mandar por él Pero por tu orgullo Todo fue el daño ¡Aléjate! ¡Aléjate! Comence Me regué Siento me paso quien le Mi corazón se enagró Pero por tu orgullo Todo fue el daño ¡Una felicidad, mujeres! ¡Una felicidad! ¡Eh, eh! ¡Dónde estarás en el! ¡Besá! ¡Dónde estarás en el! ¡Dónde estarás en el! Máinalo, gózalo, máinalo, gózalo Y como, 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 como Como, 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 como Como, 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 como Me lo juro en el corazón, pero tú, me dejaste con el hombro bandido, ¡eso! ¡Muérate, palmas arriba! ¡Brazos arriba! ¡Palmas arriba! JN Producciones, 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 JN Produ ¡Cerveza! ¡Ey! ¡Condador! Ahí está la gente más alegre, ¿sí o no? Los pasantes están en escenario. Acá con nosotros, ¿ah? Ahí están los pasantes 2024, ¿sí o no? Está presente con nosotros, que bonito. Juan Carlos Guayas, ahí está por ese lado, con cariño para vos. La señora Vilma Coca. La familia Callaguarda, de igual manera queremos saludar a todos ustedes. Oye, a la gente linda que se vino de Chayapata. ¿Dónde están los amigos de Chayapata? Levantamos las manos arriba, por favor. Ahí está por ese lado, la gente que está en la parte del fondo. ¡Salud! ¡Salud con la chelita! La gente que está en la parte del medio, ¿están tomando su rica cerveza, sí o no? ¡Salud con la chelita, eh, señorito! Ahí está la gente más alegre por ese lado, con cariño para ustedes, señores. Allá, Chiquito. Llegó su mamá de la Liz. Ahí está. Allá. Ahora. ¿Dónde están los vicepresidentes? A ver, ¿dónde están aquí los Vilca? Y la señora Zulma Guayas. Ahí está. ¿Está presente o no está presente? Una cervecita por el escenario, por favor. Y también hay filmaciones, gracias. JL Producciones. ¡Chalita, pues! Y a mí, gracias a FK Studios. Siempre va contigo, Fili Brascatari. No hay más. Con la garantía de FK Studios. Allá. Desde Cochabamba para ustedes, estamos presentes. No hay más. Para bailar. Eso sí. Ahora sí, continuamos con la música. Seguimos a vacaciones, señores. Fili Brascatari. Y esto es... Fili Brascatari. Una cosa de locos. Y ustedes lo saben. Ahora díselo. ¡Fili Brascatari! ¡Hola! Amigos míos. ¡Pásame la cerveza, por favor! Oye, Chiquito, quiero tomar. Porque la gente está presente esa noche. ¡Sí! ¡Un, dos! ¡Barras arriba! ¡Brazos arriba! ¡Barras arriba! ¡Eso! ¡Filibe! ¡Mueve! ¡Mueve! Yo no sé, tú no sé. Yo no sé. ¿Dónde está pasando hoy? Solo sé que yo estoy llorando Solo por tu amor, solo por tu amor, yo me quiero morir Solo así como, solo así como, yo no quiero morir Solo por tu amor, solo por tu amor, yo me quiero morir Solo así como, solo así como, yo no quiero morir Una vez escucharme a ustedes, una vez decir Solo así como, solo así como, yo no quiero morir Solo así como, yo ya no puedo morir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amor? Ahora sí, ponen manos arriba Balmas arriba, brazos arriba Balmas arriba, ruidas arriba ¡Muévanse! 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 Una medicina de mujeres Una medicina Hoy día, no llanto me vienes Ni noche, no te voy a ir a la vida Hoy día, no llanto me vienes Ni noche, ni donde entro Solo muerto, solo muerto, yo me quiero morir Soy así, no muerto, soy así, no quiero vivir Solo muerto, solo muerto, yo me quiero morir Soy así, no muerto, soy así, no quiero vivir ¡Vamos, no! ¡Una baldacina, mujeres! ¡Una baldacina! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Se lo muerto, amor! Yo me quiero morir Soy así, no quiero vivir ¡Ven, en los próximos años, no quiero vivir ¡Ahora sí, la cerveza! Dónde está la cerveza, dónde está la cerveza, dónde está la cerveza Salú, saló Muéganlo, básalo, básalo Muéganlo, básalo Ahora, y la patacita de las mujeres, y la patacita Yo no sé, qué me está pasando, solo sé que yo estoy llorando Yo no sé, qué me está pasando, solo sé que yo estoy llorando Solo por-, solo por-, solo por-, solo por-, yo me quiero inter pasión Solo sin, solo por-, solo siento como quiero también Solo por-, solo por-, solo por-, yo me quiero inter pa- Son naciendo, son naciendo como me arrojé Una bandecina de mujeres, una bandecina ¡Ey, ey! ¡Sí, ey! ¡Van a ir, van a ir, van a ir, van a ir ¡Van a ir, van a ir, van a ir! ¡Van a ir, van 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 a ir ¡Eso! ¡No, no, no, no! Voy a captar las tantas etapas antes ¡Vieron tando, ven sponsoring! ¡Vamos! No, romp béisme en couldabó, romp elimage en que la s kunna ¡Eso! Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera Mueve la cintura, mueve la cadera ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Y ahora, ya se va toquit Una beholdecil, ya se va toquit Una beholdecil ¡Sí, sacos! ¡La Becquete! Báilalo 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 Suavecito por ahí Allá Sabor y color A ver, ¿dónde está la gente más a ver? A ver, ¿dónde está la gente más a ver? Los amigos de Chayapata ¿Dónde están ellos arriba a las manos? ¿Dónde está la familia Vilca? ¿Dónde está la familia Vilca? ¿Está presente, si o no? Los amigos de... JL Producciones, ¿sí o no? Los amigos de JL Producciones ¿Dónde están ellos arriba a las manos? Ahí está por ese lado Esa mancha bravaza, ¿sí o no? Llanito, ahí está la gente más a ver por ese lado, ¿ah? Para Marisol, me decía, ¿dónde está la señora Marisol? Para ese lado, con cariño, ¿ah? Eso Ahí está Marisol Y su hija también casada, la Liz Igualitas ¿Sí o no? ¿Pero dónde está la cerveza? Es la cerveza que nunca falta Si no hay cerveza, no es fiesta, ¿sí o no, señores? Eso, ahí está Señores De a poquito nosotros nos estamos yendo, ¿sí o no? Ahí están los amigos Los colegas músicos en espera Para hacerse manifiesto De este bonito escenario, ¿sí o no? Señores, de a poquito nos vamos a ver Muchas gracias por ese cariño Gracias por esa alegría que nos regalan, ¿sí o no? Muchísimas gracias A los amigos de Sonido Profesional Polimaster Con cariño para ustedes Los amigos de JL Producciones De igual manera Muchísimas gracias A toda la gente que está presente aquí con nosotros Muchísimas gracias Con esta par de cancioncitas Nosotros nos vamos con esta cancioncita, señores Muchísimas gracias Con esta cancioncita nos vamos nosotros, ¿eh? Con esta cancioncita, gracias Siempre atención a los pasantes Juan Carlos Guayas Y la señora Milma Coca Yo te amo Es hoy en la cara Yo te amo ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! Ya también se preparan, se quedan animaciones Nosotros ya nos vamos, ya nos pedimos, ¿ah? ¿Dónde está la gente? Va a salir, levanten la mano ¿Dónde está la Masantes? ¡Vos hablamos especial con mucho cariño! Ahora si Con esta cancioncita nos vamos, señores ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Y esto es... Pilip! ¡Pilip! 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 Y el juego ¡Continúa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito! ¡Sí o no! ¡Qué bonita es el amor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Adiós! ¡Brasos arriba! ¡Brasos! 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 ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Qué bonito es el amor! ¡Cuando se ama! ¡Amor verdad! ¡Qué bonito es el amor! ¡Brasos! ¡Bueno, bueno! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! ¡Brasos arriba! Y la fuentecita, otra fuentecita Ay, qué bonito es el amor Y cuando uno ama no lo da Arregalo con esos hilos enamorados ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? Arriba, arriba Una fuentecita, otra fuentecita Ay, qué bonito es el amor ¿Dónde juramos, amarnos para siempre? Valor de vos ¿Dónde juramos, amarnos para siempre? ¡Dice, dice! Dame un besito Un besito para siempre Dame un besito Por un besito para siempre Y a la fuentecita ¡Papas arriba! ¡Bbrazos arriba! ¡Papas arriba! Cuidado en la cinta, cuidado en la cinta 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 Brítalo, 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 pasaje, dejamos, volcamos, firma, ponga Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Muévanse, 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 muévanse Brítalo, 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 hace mucho tiempo conocí Tú no por qué fue porerme, poco a poquito lo conquisté Te perderos enamorados, cada vez que reza con ambas Más la prenda separada, por eso hemos decidido Pasarnos para el bosque Brítalo, 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 brítalo Redesare Puedes Así Repasare Pedro de la muerte Adjase Repasare Pedro de la muerte Los Repasare carbonos Repasando Repasando De la muerte En la muerte Se van, como vayan a volcarlos, pueden decir la boca ¡Gracias! ¡Van, pasarría! ¡Brazos, pasarría! ¡Van, pasarría! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vuevanse! 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 ¡Arriba! 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 Quiero porque no para mí, como un poquito lo conquiste Me cuéntanos enamoradas Cada vez que nos encontramos, es la pena separar Y por eso hemos de seguirlo, pasarnos para nosotros ¿Los veran las dos? Me casaré con el amor que veo Me casaré con el amor que veo Venga sola, con el amor que me amas Venga sola, con el amor que me amas ¡Bueno, sí! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, pasiones! ¡Pasiones, banderes! ¡Bueno, bueno! ¿Dónde está la grande pasarela el día? ¡Díselo! ¿Dónde está que se casado? ¡Salud! ¡Que vive el amor! ¡Vamos, pasame a las diez! ¡Cuatro! ¡Oye, buena gente! ¡Gracias al fondo! ¡Salud! ¡Vanilla Marqués! ¡Ven! 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 La familia Marqués. ¿Dónde está la familia Marqués? Está presente por el cenado. La familia Guaydas. ¿Dónde está la familia Guaydas? Está presente por allá. ¡Eso, tío, ¿dito! ¡Salud! ¡Buenas cervezas! La familia Vilca, ¿dónde está la familia Vilca? ¿Está presente o no? Arriba las manos, ahí estamos en ese lado. Toda la gente que está presente aquí con nosotros, con cariño. Señores, los pasantes están en escenario, ¿cómo se llaman los pasantes, mi estimado David? Juan Carlos Guayas. Y la señora Dilma Coca. Allá, la familia Coca, ¿dónde está? Ahí, la familia... Callagüeyra, la familia que está presente ahí. Ahí va. Los amigos de Totorani, me dicen, ¿dónde están ellos? Levantamos las manos arriba. Eso, la familia Vilca está por ese lado. Los amigos de Cebarullo, ¿dónde están los amigos de Cebarullo? Levantamos las manos arriba. Ahí está por ese lado. Oye, señores, con esta gasolina nos vamos, de poquito nos estamos yendo. Ahí están por ese lado los amigos, colegas músicos en espera de hacerse manifieste por este escenario. Allá. Queremos saludar también a los pasantes de 2025, a don Ronald Guayas, me dicen por allá. ¿Dónde está don Ronald Guayas? ¿Está presente, sí o no? Salud con las chelitas, salud, salud. Los futuros pasantes de 2025, ¿sí o no? Arriba las manos, eso. Qué bonito, ya está presente por ese lado. Para Poli Master. Eso. Allá, Santos Manuel. Allá, los amigos de este lado. Vicepresidente, dice, por acá, por este lado. Santos Manuel, ¿dónde está? Está presente por allá, con cariño, ¿va? Los amigos de la empresa minera Gilapa. Está presentado, salud. Salud con la cervecita. Señores, ya se vienen las siguientes agrupaciones, señores, con esta cancioncita nosotros nos vamos. Muchísimas gracias, amigos de Cebarullo, muchas gracias. A la gente linda de Chayapata, muchísimas gracias. Con esta cancioncita nos vamos. Muchísimas gracias. Ahora, para tener un sabor. Por allá me dice, un saludo especial para vicepresidente, ¿dónde está? Guido Vilca, la señora Zulma. Ahí está, qué bonito. Eso. Ahí está la familia Vilca. Con cariño, con cariño, con cariño. Ahora sí, continuemos con la música, señores. Nos vamos. Y esto es... Vini, 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 Vras, Vras. Vini, ahora, ahora, ahora me sabe. Dice... Dice... Sí, sí. Vini, Vras, 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 Vras. Sube la mano hacia arriba. Sube la mano hacia arriba. Sube la mano hacia arriba. Vini, ahora, un, dos, tres, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Ahora, una más décida a los brazos. Una más décida a los brazos. Sube la mano hacia arriba. ¡Vaja, asistiré! En el camino hacia arriba. No vamos a olvidar. No va a olvidar. Dos preguntas, es decir, no voy a olvidar. ¡Vaja, asistiré! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ahor! ¡Te voy a olvidar! ¡Voy veterado! ¡Te hebras de olvidar! ¡De las cuerdas que tú me comías! ¡Que eres tú ese gorro! ¡Pero ya lo presentía, mi amor! ¡Ahí está conmigo ahora más! ¡Porque tú te aburrías de mí! ¡Ay! ¡Démete! ¡Eh! ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Galpas arriba! ¡Rigo! ¡Eh! ¡Un, dos, tres! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Una vuelta, una vuelta, una vuelta! ¡Ay! ¡Una voltecina! ¡Eh! 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 ¡Ah, sí, sí! Ya me enteras yo, de los cuernos que tu me ponías a mi Me enteras yo, no sé todo Ya lo presentía, es que no me ocurrías de mi Puedes irte, puedes irte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¡Una bandecita, bandecita! ¡Una bandecita! ¡Ahora por todos! ¡Ahora por todos! ¡Vengan! 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 ¡Pilibras! ¡Catari! 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 ¡Cuántate! ¡Para de salida! ¡Brazos arriba! ¡Cuántate! ¡Vengan! ¡Vengan! En polinesios a mi, en el ángel, los tengo un dolor Ya no prescindiré, esta doña murió hasta que puede ser, puede ser Rindo correcto Lloraré por ti, sufriré por ti, me no puedo olvidarte, me no puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti, me no puedo olvidarte, me vuelvo a olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Ya no voy a olvidarte, no puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Ya no voy a olvidarte, no puedo olvidarte Una medicina, ¿no lo tienes? ¡Y otra medicina! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí! Yo puedo olvidarte Yo puedo olvidarte, mi amor Baila, no te puse, no te puse Baila, no te puse, no te puse Baila, baila, baila Ahora sí Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Sal, 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 sal ¡Sabor! 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 ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Hey! ¡Saca, frichela y toma rico! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chévere! ¡Con esto es un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias, chévere! ¡Gracias, chévere! ¡Gracias, chévere! ¡Muchas gracias! ¡Filly Brass! ¡Filly Cochado, Maravilloso! ¡Muchas gracias! ¡Siau! Bienvenidos. ¿Dónde está Santos Manuel? Saludos a él con mucho cariño. ¡Con cariño y amor! ¡Gracias, hermanos, Belos Andes! ¡Muchas gracias! Oye! A pedido de don Juan Carlos... Una cancioncita más. Como bueno Cochalos Como Filibrado dice por este lado El yapaiquito, ¿sí o no? ¡Unita más! Claro, ahí está por ese lado Los amigos de Sonido Profesional Poli Master, con cariño para ustedes Dionito, ahí está mi estimado Poli Salucita, ¿ah? Ah, Poli Guayas, claro que sí está por ese lado Con cariño para vos Para toda la gente más alegre por ese lado Señores, con esta casucita nos vamos Con esta casucita nos vamos Muchas gracias, gracias por ese cariño Gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Gracias también siempre a Pasantes Poli, donde está Juan Carlos Y la señora Vilma Coca Y también vicepresidente Y está Guido Vilca Y la señora Zulma Gracias, gracias Gracias mi gente, nos vamos La reacción con esta canción Nos venimos, nos vamos Porque ya se viene sin salvación Santos Blas Santos Blas me dice por acá Cabecilla Santos Blas ¿Dónde está? Ahí está por ese lado Con cariño, para ustedes Ahí está por ese lado Con cariño los amigos de la empresa Minera Gilapa Allá en Moruro Con dosis, ¿sí o no? Eso La señora Teufira me dice Ahí está por ese lado Ahí está la familia Marqués, ¿no? La familia Marqués está presente por allá Con cariño Para ustedes, González Muchas gracias Allá, ahí está el bronco Santos, ¿sí o no? Qué bonito Ahora sí Ponete con sus cintas Nos vamos, señores Hay colegas músicos en espera Para hacerse manifiesto En este bonito escenario, señores Ahora Para ustedes con sabor Fili Brascatari Ahora Díselo ¡Gracias! 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 ¡Biense! ¡Oye! ¡Biense arriba! ¡Biense a mi brazosito! ¡Biense! ¡Biense arriba! ¡Biense arriba! ¡Biense arriba! ¡Biense! ¡Biense arriba! ¡Para ti! ¡Para ti, Mo Salito! ¡ Mexicanos ya! ¡Biense arriba! ¡Biense arriba! ¡Biense arriba! Soy comerciante Y me levanté las mañanitas Para llevármeme a todas las muertes Llevando mi marquita para mis caseritos Pregunta caserito, qué cosita quieres comprar Te vendo mi cariño con mi corazoncito Te vendo mi cariño con mi corazoncito Día tras día que me abrazo por el sustento de mi casa Llevando mi marquita para mis hijos Te vendo mi cariño a mi escuela Día tras día que me abrazo por el sustento de mi casa Llevando mi marquita para mis hijos Te vendo mi cariño a mi escuela ¡Una de cien veces! ¡Una de cien veces! ¡Fuevanse! 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 ¡ Yo soy comerciante y me levanto en las mañanitas Para llevar mi merda a todas las ventas Llevando mi merda para mis caseritos Pregunta caserito, ¿qué cosita quieres comprarte? Te vendo mi cariño, a mi corazoncito Te vendo mi cariño, a mi corazoncito Y ya tres días voy viajando por el sustento de mi casa Llevando el pan a mis hijos, que con cariño me encuentran Y ya tres días voy viajando por el sustento de mi casa Llevando el pan a mis hijos, que con cariño me encuentran ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! ¡Salud! ¡Para ver! ¡Para gozarnos! ¡Para sí! Y ya tres días voy viajando por el sustento de mi casa Llevando el pan a mis hijos, que con cariño me encuentran Día tres días voy viajando por el sustento de mi casa Día tres días voy viajando por el sustento de mi casa Día tres días voy viajando por el sustento de mi casa Llevando el pan a mis hijos, que con cariño me encuentran Llevando el pan a mis hijos, que con cariño me encuentran Llevando el pan a mis hijos, que hurricanean por el sustento de mi casa Día tres días voy viajando por el sustento de mi casa Llevando el pan a mis lui saves, que con cariño me encuentran ¡Sus arriba! ¡Sus arriba! ¡Sus arriba! ¡Muchas señores! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Dismi-grac! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ciao! ¡Vame Uber!